Hola, ¿qué tal? Fernando López, de PTV. Partidazo por todo lo alto, ¿no? Real Madrid-Castilla, que es segundo clasificado, tan solo un punto por delante. Hablaba Juanito, el director deportivo, en una entrevista esta semana, decía el equipo más regular de toda la liga, de lo que llevamos hasta ahora, ¿por qué no ha tenido ese bache todavía? No sé si lo veis igual y qué tipo de partido del que espera. Buenas tardes. Pues sí, partido de los que nos esperan en esta segunda vuelta, ¿no? Recibí a todos los de arriba. En este caso es el Madrid, que lleva muchas jornadas sin una derrota. Y partido de los que gustan, ¿no? De los que gustan. Creo que en el momento que estamos ahora, preferimos este tipo de partidos que si a lo mejor te viene un equipo de mitad de la tabla, ¿no? Yo creo que nos viene un equipo que va a jugar alegre, un equipo que al final motiva por todo, porque el equipo que es y luego creo que el ambiente que va a ver en la grada pues también nos va a dar un plus extra, ¿no? Creo que, ya digo, el poder jugar en nuestro estadio, con prácticamente el campo en campo lleno, pues si hubiésemos elegido un partido para darle la vuelta a la dinámica negativa que tenemos, pues hubiese sido este. Y luego, pues bueno, sí es verdad que de los equipos que estamos arriba, el equipo más regular, no ha tenido ese bache, pero bueno, no ha tenido ese bache a lo mejor de resultados continuos, de negativos, ¿no? Pero cuando está ahí a tan solo un punto con nuestras porque también no, a lo mejor, ya digo, no han sido tres, cuatro o cinco semanas, pero sobre todo en esas primeras diez jornadas, doce jornadas, también nos sumaba de tres en tres. Y ahora pues lo estamos viendo, ¿no? Que es un equipo que en las últimas cuatro jornadas pues también lleva cuatro empates, ¿no? No ha conseguido ninguna victoria. Eso hace, o se ve lo complicado que es cada vez ganar. Hola, Germán. Buenas tardes, David Jura de Córdoba de Porto. Te iba a comentar precisamente eso que ha dicho, es que en realidad es el rey del empate, lleva nueve, y eso es lo que hace tan poco a la igualdad como el unionista. Y te voy a incidir en esa situación, de que ellos empatan bastante y sinceramente creo que un empate no le vale al Córdoba en la situación en la que está. Y también a la otra situación nueva que te vas a enfrentar, que la has hablado, pero creo que es el partido que más aficionado va a ver, porque fue 18.200 entre Linares, Sevilla no se llegó, y parece que si los socios responden todos se va a superar los 20.000, ¿no? Sí, ya digo, al final es que cuesta mucho ganar el Castilla por lo vacilo también, la dificultad que tiene, aunque prácticamente en casi todos los partidos se ha adelantado en el marcador, pero luego no ha acabado con los tres puntos, ¿no? Ya le pasó en Ceuta, le pasó en los dos partidos de casa y le pasó con el Pontevedra. Bueno, al final es un equipo con mucha calidad, un equipo joven y nosotros lo que vamos a intentar es hacerle un partido complicado desde el primer minuto e intentar que no se adelante en el marcador, ¿no? Porque si se adelanta en el marcador es un equipo peligroso, sobre todo porque tiene mucha verticalidad a la contra y bueno, es lo que vamos a intentar salir intenso desde el primer minuto y ya digo, a ver si tenemos la suerte que tuvimos allí de adelantarnos en el marcador, ¿no? Y hacerle un partido largo, ¿no? Sobre todo por lo que tú comentas, ¿no? Que al final creo que si somos capaces de adelantarnos en el marcador, pues el ambiente que va a ver nos va a llevar en volanda, ¿no? El poder tener o estar arropado por prácticamente el estadio lleno, pues ya digo, eso a cualquier jugador le motiva y si el resultado da a favor o lo lleva a favor, más todavía. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. El Defanso Fernández de Cana del Sur. ¿Qué le transmite el grupo, el vestuario? ¿Lo ves más cercano ya a recuperar la identidad que ha perdido en los últimos partidos? Bueno, si es que al final yo creo que el equipo trabaja muy bien, ¿no? El equipo en los entrenamientos lo va a trabajar y se le ve una alegría, ¿no? Si es verdad que, bueno, que en estas últimas semanas por lo mejor no lo hemos transmitido en los partidos, pero ya digo, yo creo que el grupo esta semana, sobre todo por lo que se ve en redes sociales, lo que el club, la información que nos llega del ambiente que va a haber, pues creo que la motivación sí puede ser extra, ¿no? Ya creo que el domingo pasado en Salamanca se vio a ver un poco el equipo que estábamos haciendo en esas primeras jornadas, con algunas ocasiones de gol, o se generaron esas ocasiones de gol, lo que pasa es que nos faltó por eso, ¿no? Esa frescura que a lo mejor cuando te acompañan los resultados, pues a toma de decisión va a ser mejor. Pero ya digo, yo esta semana se ve el equipo con ganas de que llegue el partido de mañana, todos nos han demostrado el entrenamiento, todos quieren estar en el once y todos quieren tener minutos, porque ya digo, al final va a ser un partido de los más bonitos que se pueden ver en esta categoría. Precisamente por eso le quería preguntar, porque si recuerda al principio de temporada hablábamos siempre del once, de las rotaciones famosas, de todo aquello que parece que en los últimos partidos el once tiende a ser muy similar, con pocas modificaciones. No sé si ahora ya, una vez que el mercado de fichajes se ha asentado, ¿se puede retomar un poco aquello de encontrarnos con sorpresas, con cambios continuos dentro del once, o si en cambio se va a seguir apostando por esa tendencia un poco continuista? Bueno, al final, claro, han venido jugadores que, por ejemplo, el domingo pasado algunos solo llevaban un par de entrenamientos o tres, ¿no? Ya, pues bueno, sí es verdad que esta semana tampoco ha sido una semana más corta de lo habitual, porque tenemos un día menos, pero sí se han podido trabajar conceptos, ¿no? Y al final lo que queremos es eso. Evidentemente en una o dos semanas no van a tener todo claro, pero que a lo largo de estas dos o tres semanas tengan asimilados, al final son jugadores que han venido para sumar y ya digo, seguro que va a haber cambios porque al final es lo que hablamos, ¿no? Creo que ahora el abanico de posibilidades es más grande en cuanto a poder hacer una alineación y en cuanto a poder hacer unos cambios que a lo mejor hace tres o cuatro semanas. Sí, bueno, son dos jugadores que ahora mismo podrían llegar, pero tienen esa sensación de que, bueno, al final cuando el jugador no tiene la sensación o esa seguridad de poder estar de cara al domingo, pues entonces creo que ya digo, tenemos que ir tranquilos porque son dos lesiones importantes, sobre todo la de Willy por la zona o por donde el músculo donde tuvo la lesión. Lo que no queremos es que haya una recaída, ¿no? Ya digo, al final es una lesión también de dos o tres semanas, pero era de menos gravedad que Willy, pero lo que no vamos a hacer es forzar porque sabemos que tenemos jugadores con cuatro tarjetas y lo que queremos llegar es lo mejor posible a este partido y a los siguientes que nos vienen. Te he preguntado antes por el rival, hemos hablado así en términos generales. Siempre que te he preguntado por el rival, una de tus respuestas más habituales es que los rivales cambian, o suelen cambiar la propuesta de juego cuando se enfrentan al Córdoba, por lo que supone enfrentarse a un equipo superior. Entiendo que el Castilla no es eso, pero no sé cómo afecta planificar, trabajar el partido con la gran cantidad de bajas que tienen y tan importante, ¿no? Porque al final es casi que la columna vertebral es lo que le va a faltar mañana. Sí, pero es que en ese equipo las bajas, es verdad que tienen un jugador que ya lo vimos el otro día, que es diferenciar, que es arriba, que es un jugador que sí me está marcando diferencias, pero al final es un equipo también con una plantilla muy completa. Se ha demostrado que cuando han tenido bajas los que han salido lo han hecho bien. Y bueno, nosotros tenemos un poco, sobre todo ahora en la segunda vuelta, trabajamos sobre el partido que tuvimos allí, que creo que puede ser el mismo planteamiento, porque como tú bien dices y como yo comento en varias semanas, al final lo que nos encontramos de una semana a otra no es lo que vemos, ¿no? Pero claro, ahora ya tenemos como referencia el partido de ida, ¿no? Y bueno, sabemos que tienen jugadores con bajas importantes, pero ya digo, si no está Doutor Tarajá, bueno, en este caso Mario no está, Arribas no está, pero podrá estar Iker, hay jugadores que están teniendo menos minutos y seguro que si le dan la oportunidad de estar mañana, pues al final van en un tipo de... o con la calidad que tiene ese equipo, yo creo que las bajas no se van a anotar, a anotar, salvo la que ya digo de Arribas, que está siendo su goleador este año, esta temporada. Antonio García, el día de Córdoba Radio Marca, terminó el mercado, ¿cómo está Germán Crespo? Después de este mes de enero, algo más convulso con los resultados y todo lo que ha sido el mercado de invierno. Bueno, al final pues más tranquilo, ¿no? Más tranquilo sobre todo por eso, ¿no? Porque trabajas con la gente y todo el mundo piensa solo en el partido que tenemos el fin de semana, ¿no? Y al final eso te da seguridad, sabes que todos los jugadores que tienen plantilla lo que quieren es estar en ese once titular y para ello trabajan, ¿no? Al final cuando ya digo, tener la cabeza puesta en otro sitio o en esa posible salida, pues no se trabaja igual, ¿no? Y ya digo, yo creo que esta semana donde ya teníamos el equipo completo cerrado, pues se ha notado, ¿no? Se ha notado que todo el mundo quiere salir mañana de inicio y de ahí de lo complicado que puedo tener pues de aquí a mañana en ese, o pensar ese posible once que pueda salir. ¿De acuerdo, compañero? Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!